Colega, bienvenido a tu programa Mesa de Trabajo, aquí en Ferreteras de Nuevo Monterrey. Y como siempre, ya lo sabes, la mejor marca está con nosotros y los productos de esta marca. Tomás, bienvenido. Un gusto, Javier. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido nuevamente a tu programa Mesa de Trabajo. Hoy nos vas a platicar de lo que son cajas de herramientas modulares. Claro, Javier. Digo, primero que nada, gracias por la invitación, por platicarse un poquito de los productos. Si quieres, empezamos por los que tenemos aquí al frente. Digo, creo que la gama está un poquito alta. Sí, como tú gustas. Pero vamos empezando. Mesa de Trabajo Esto es parte de nuestro programa de cajas modulares de nuestra marca Aurea. Tenemos un programa un poquito amplio. Estas son las primeras. Todas son fabricadas con PVC. Digo, al final es una mezcla de aditivos para hacer una mezcla balanceada, ¿no? Entre una buena resistencia sin llegar a ser quebradizas. O sea, la resistencia la mejor. 50 kilos le puedes meter a cada una de estas sin problema. Los mangos son de aluminio. O sea, es una inyección en aluminio. Tenemos broches de poliamida. Unas tapas transparentes de policarbonato también para tener buena resistencia al frente. Y una de las ventajas que tenemos con estas es, si abrimos aquí, todas nuestras cajas en la parte superior, en la tapa de poliamida, tienen estos separadores. O sea, típicamente es común, lo sabes perfecto, que el tornillo, que la pija, que quieres más pijas de la misma, lo que sea, ¿no? Las brocas. Las brocas incluso. Acá tenemos un espacio incluso para un tamaño un poquito más largo de broca o de lo que sea que quieras guardar. Esta configuración la tenemos igual en las tres cajas. Estas son configurables o modulares consigo mismas y aparte con una caja con manublio, que es manual, que veremos ahorita un poquito más adelante, ya te platicaré. Por eso la tenemos en 18, en 21 y en 25 pulgadas. Ok. Digo, adentro también tenemos... Tenemos esta gavetita que es móvil, todas la tienen también. Esta es la ventaja que nos da, digo, a veces la tapa puede ser un poco incómoda porque tienes alguna herramienta a lo mejor que sobresale un poquito más, ¿no? De lo normal. Entonces colocas la tapa y te queda un espacio todavía a un costado donde puedes colocar algún tipo de herramienta que sea un poquito más alta. Esta misma configuración la tenemos en las tres. De esta, duda, nada más. Dices que todas traen lo mismo, nada más varían las medidas. Varían en las medidas. Pero, por ejemplo, al momento de hacerlas modulares. Modulares, ok. Como te decía, cada una de ellas es modulares consigo misma, o sea, tú puedes comprar dos, tres de este mismo modelo y pueden ser modulares entre sí. Ok. O sea, las haces modulares con estos guanchitos de aquí que también son de poliamida, más resistentes. Y tenemos una caja que es con ruedas, que también puedes configurar este tipo de cajas con ese tipo de cajas con ruedas. Ok, ya lo vas haciendo a tu gusto. A tu gusto, claro. Sí, vamos a ver. Sí, sí, sí. Vale, estas son las siguientes. Organizadores modulares. Un punto importante que se me pasó a mencionar con las anteriores y que tienen todos nuestros sistemas modulares, que son tres puntos de sujeción. Ok. La competencia generalmente maneja dos. A los costados, sí, nada más. En este caso tenemos tres para aquellas y tres para el sistema que vamos a ver más adelante. Ok. Ventajas de esta, igual. Tapa de policarbonato de alta resistencia, transparente. Y aquí ya tenemos tres diferentes tipos de configuración en las gavetas interiores. Ok. Ventajas, son también configurables. Si no te sirven dos, las quitas y no pasa nada. Las tenemos, digo, aquí creo que se alcanza a ver perfecto. O sea, una con separación, una sin separación y una que es un poquito más larga igual para alguna, este, una broca o lo que sea, más largo que necesites. Ok, incluso hasta para desarmar los clemeros, no sé, digo. Claro. Y vas trayendo ahí poco a poquito o vas echando, no sé, el punzón para el golpe, ¿no? Exacto. O sea, realmente con lo que se busca es tener, este, esta diversidad de poder meterle lo que tú necesites o a la necesidad del usuario final. Otra de las ventajas, si te fijas, tenemos un empaque que parece como plástico, como duro alrededor. Todas nuestras, este, toda nuestra serie modular es, este, impermeable, tiene protección IP66, lo que significa que resiste polvo, resiste lluvia, resiste sin ningún problema. O sea, pues, de repente estás trabajando afuera y que, oye, claro, me hace olvido y vas y la sacas o, o estás recogiendo realmente y sigue lloviendo. O la traes en la caja de la camioneta, que es muy común en la, en, en la gente que nos dedicamos a construcción o, o al ramo de, este, industrial que traes en la camioneta o en el carro, en alguna parte expuesta a la caja. Claro, claro, que, o que, simplemente, digo, el mexicano es, lo aviento en la cajuela y ahí lo dejo, ¿no? Sí. No pasa nada, si se te olvida no pasa nada porque tienes esta protección IP66. Ok. Esta es la más pequeña, este, si quieres, vamos configurando un poquito de las demás. Ok. Si te fijas, la tapa tiene un, una especie de tope de click para que sea, este, para que tenga su espacio. Sí, que no se te vaya hasta atrás cuando la abras, sino que puedas estar jugando con ella. Muchas veces la gente las, las quiebra, las ventajas. Sí, la, la abres, la sueltas y se quebró, ¿no? La siguiente, es esta de aquí, es un poquito más, es básicamente dos de esas. Otra de las ventajas de este sistema, si te fijas, aquí tenemos el, 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 el icono de cómo debes de ingresar las. La caja. La caja al momento de configurarla. Esto te da un punto más de apoyo aquí. Si te fijas, la caja, en la parte de abajo tiene una geometría, que encaja perfecto con esto de aquí. Ah, bueno, esta no, ¿de qué? ¿Qué tal? Sí, es así. ¿De aquí? ¿De aquí abajito? Sí, claro. O sea, esta geometría de aquí. Ah, ok, ya estás. Encajan aquí y ya tienes otros puntos de sujeción, además de los broches. Ok. En este igual, tres seguros para la tapa y diferente configuración. Aquí no tenemos... Seguro uno, dos y tres. Seguro. Aquí no tenemos la charola grande, pero tenemos este espacio al centro, que es más o menos lo mismo. Y estos dos espacios también más pequeños al frente, para también poder jugar con... Sí, pero puede aprovechar todo, ahora sí que todo el espacio. Aprovechar todo el espacio del organizador. Digo, tenemos seis que son con separador y seis sin separador. Ok. ¿Vale? Este sería el segundo modelo. Y este es el último. Si te fijas, realmente diferencias con esta primera que viste, con la segunda, perdón, que vimos... Esto es mucho más profunda. Realmente es únicamente el tema de la profundidad. Bueno, un segundo. Vamos a contarles estos. Y aquí lo que tenemos es una configuración, como vimos, ya más profunda, sin separadores en las gavetas individuales, pero sí tenemos gavetas más anchas, que también nos permiten tener diferentes tipos de producto, de material que necesitamos en el día a día, ¿no? Sí. Digo, típico, compras el... Por ejemplo, para la gente que utiliza tabla roca. Claro. Ya es que un tipo de pija que te utiliza para la tabla roca y otra para armar los marcos. Claro. Ya tienes por ese parado. Ya puedes. Y si no, a lo mejor ese espacio es muy pequeño, pero dices, oye, pues si compro, no sé, mil piezas. O sea, la bolsa de taquete o la bolsa de tornillo o lo que sea. Ya tienes todo aquí completo. Claro. Y al final lo que te permite esto, tú lo has dicho perfecto, o sea, te agarra una urgencia, lo que sea, simplemente avientas toda la caja, queda organizado, cierras, pones modular y vamos. Ok. Esto es ya la parte más profunda o más grande del sistema modular. En cuanto a organizadores, sí. Ahorita vamos a pasar todavía un poquito más de cajas, en las que sí tenemos unas versiones más profundas, pero que ya no tienen este sistema de gavetas interiores, sino que más bien se manejan por separadores. Ok. Digo, punto importante, estas gavetas, si te fijas, tienen este diseño aquí en la parte de atrás, que tienen una especie de pestaña. ¿Esta pestañita, sí? Sí. Dentro de la marca también tenemos un programa de gabinetes modulares como tal, que tienen un panel, que tienen gavetas modulares, que puedes ponerle entre paños, que puedes ponerle diferente cantidad de cajones y demás. Estas gavetas son compatibles con ese sistema. Ok. Entonces, llegas a tu taller, quitas la caja, tienes tu panel, la colocas, la dejas ahí colgada y puedes seguir trabajando, y puedes seguir tomando material de ahí, te sale un trabajo fuera, quitas la caja, la colocas acá. Organizas y vamos. Sí. Es una otra de las ventajas de este sistema. Ok, ok, ok. Está con ganas, digo, porque ya estás pensando en un futuro en lo que puedes solucionarte en el centro del taller también. O sea, nada más para transportarlo. Exacto, o sea, ya buscamos abarcar las dos partes, ¿sabes? O sea, si estás trabajando en tu taller, necesitas colocar pijas, necesitas lo que sea, pero luego tienes un trabajo fuera, necesitas ir rápido sin tener que estar teniendo inventarios dobles y demás, simplemente agarra la gavetita, la colocas y vamos. Ok, perfecto. ¿Paso aquí arriba? Sí, si quieres vamos con aquella, digo, igual, este brazo de aluminio para el maneral, es abatible, o sea, para hacer lo más grande y más alto, como sea mejor para ti, y este, igual, IP66. La ventaja de esta es que es compatible con las cajas que veíamos hace un momento, con la más pequeña y con la más grande. Digo, esta es la de 18 pulgadas, levantamos los broches, colocamos la caja, cierra broche y cierra broche. Y listo. ¿Tú? Ya lo puedes trasladar, te la puedes llevar para cualquier lado. Este es compatible también con la versión de 25 pulgadas, que es la más grande. Ya está a las orillas, ¿no? Sí, es hasta la orilla, básicamente, igual, o sea, el mismo sistema nada más está a la orilla. Digo, aquí le puedes todavía activar, digamos, otra del mismo modelo, del 18 pulgadas, y ahí vas tú jugando ya con la configuración de las cajas. Y también es compatible con los organizadores que acabamos de revisar. Bajas aquí broches. Es el grande. Y cerramos la hoja. Está frío. Entonces, es compatible con ambos programas. O sea, puedes jugar ya ahí con las configuraciones, tanto para los organizadores, las cajas que ya vimos, y con las que vamos a ver más en continuación, más adelante. Y este, entonces, va acá arriba. Este lo puedes colocar arriba, claro. Nada más cuidar. Ha usado porque dejé la arriba suelta. ¿Está? Bloqueas. Igual acá. Listo. Y ya puedes ir jugando precisamente con el tema de configuraciones. Si me dices, Javier, es que a mí lo que me interesa realmente es la más pequeña, porque mis productos no son tan amplios y demás. Bueno, pues ya puedes meter dos, quizás, de la más pequeña aquí, y te sirve para la caja grande, para tratar, no sé, que el taladro, que el rotomartillo, que el atornillador. Puedes ir jugando ya con todo ese tipo de configuraciones. Aquí ya vienes tu herramienta más pesada. Exactamente. Y arriba ya tienes toda tu variedad de pijas, de tornillos. Todo lo que requieras en instalación, en el lugar que va a ser el trabajo, ¿verdad? Claro. Vamos con esta de acá. Ok. Este, caja sin tapa. Igual. Caja abierta. Caja abierta. Totalmente. Este, la ventaja de esto es, obviamente, otra vez, el tema de espacio. Tenemos dentro estos separadores, que son igual de PVC, con sus ligas. Estas ligas son para sujeción. La colocas, metes aquí tu rotomartillo, lo sujetas con las ligas, y ya estás. Te queda todo el demás espacio para seguir metiendo herramientas. O sea, básicamente te puedes poner. Ah, exactamente. No ocupas el separador, los quitas y te queda la caja libre. Tienes cuatro opciones de configuración. ¿Más corta? Más corto, a medias. O sea, puedes ir jugando otra vez con los espacios conforme a ti te convenga. Ok. Esta caja es compatible también con la que ya vimos, que es la de ruedas. Ok. Y es compatible también con las que vamos a ver adelante. Y a la última la echamos. Esta ya la tapa, este, perdón, la caja ya con tapa, la caja cerrada. Básicamente parecida a la anterior, pero esta ya es caja con tapa. Similar a la anterior. Tiene beneficios esta en cuanto a, digamos, utilidades. Si te fijas, aquí tenemos una regleta graduada. Vamos a mostrarla ya. Además, aquí hay una regleta graduada. Nos sirve para cortes, este, para medir, este, el corte del tubo, el corte del polín de madera, lo que sea. Este, mides, cortas y te sirve la misma caja para apoyarte en la labor de la corta. Puede ser, puede ser, puede ser. Al frente igual tenemos nuestras tapas de policarbonato con nuestros separadores igual. Todo es configurable. Si no necesitas los separadores los quitas y solo necesitas uno los dejas y no ponen los dos. Realmente depende del usuario, que es lo que el usuario quiere hacer. Ok. La apertura de la caja. Y adentro, ¿qué nos encontramos? Esa está más coqueta, fíjate. Aquí sí le puedes meter las piezas de este lado. Piezas de este lado, que el martillo, que los destornilladores y demás. La ventaja, otra vez, ¿cuál es? Llegas a ver dónde vas a trabajar. Simplemente jalas el separador completo y te traes todo lo que necesitas para el momento. No necesitas estar buscando en la caja. Y de igual manera tenemos este separador, que es similar al que ya vimos en la caja, que es sin tapa. Este con sus dos ligas, que lo puedes también ir moviendo de acuerdo a la configuración. ¿Ves que este es el hielo hermético también? También tenemos el hielo hermético en esta, IP66 también. Y esta la tenemos en tres configuraciones de altura. Digo, esta me parece es la de en medio, pero tenemos una más alta y una más pequeña. Ok. O sea, más alta y más baja. Más alta y más baja. Está con ganas. Y este se puede comer en cualquier parte también igual. Sí. A los lados, a la orilla, al centro. Ok. Separadores. La tapa te resiste hasta 120 kilos de presión. Arriba. Y dentro de la caja puedes meter hasta 50 kilos. Ok. Como te comentaba, tenemos tres diferentes configuraciones de altura. Esta es la más alta. Ok. Prácticamente los atributos, digamos, de la caja como tal son los mismos. Tenemos un separador, tenemos separadores de ligas. Y esto lo que nos ofrece es una configuración diferente para todo el tema de movilidad. Digo, hace ratito ya vimos la opción que era con el maneral atrás. Sí. También trae ruedas. En este caso no tienes el maneral, pero tienes este pedal aquí atrás. Ok. Es tu parte. ¿Vamos a mostrarla? Sí. Sí, sí. Vamos mostrándola. Este pedal para lo que nos ayuda es simplemente tú armas tu configuración. Como la teníamos a lo mejor aquí al inicio, al final simplemente la jalas un poquito para atrás, el pedal hace expresión hacia adelante y te la llevas. Básicamente haces un diablito con esto. Un diablito con esto. Y ni diablito porque tienes las llantas de adelante. Sí, tienes tus dos llantas adelante giratorias con freno y la parte de atrás, pues estas grandes que es para cuando tienes a lo mejor un terreno más difícil, de rocas, lo que sea, pues las llantas de atrás te ayudan bastante. Ok. Para que lo vean bien nada más. Y déjame te muestro este lado. Y ahorita que la hiciste así, es importante el tema del diseño, de la geometría que tiene debajo. Si te fijaste todas las cajas o todas las tapas tienen este sitio de geometría. Es lo que nos genera, pues exactamente, tener un refuerzo y tener mayores capacidades de carga dentro del sistema. Está bastante interesante Tomás, de veras, muchísimas gracias por presentar este tipo de productos y por pensar más que todo en la gente que nos gusta la herramienta y dices, bueno, pues quiero tener todo organizado. Claro. Aquí está la opción. Recuerda, colega, que todos estos productos los engotas aquí en Ferretera Centenaero Monterrey. Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Un gusto. Aquí seguimos en la siguiente serie de videos de UREA, si es de que chequenlos todos los que van a estar saliendo esta semana. Nos vemos en el siguiente capítulo. Este es su programa Mesa de Trabajo de Ferretera Centenaero Monterrey. Dale click en la campanita, comparte este video. Nos vemos hasta el siguiente. Bye. Saludos. Gracias. Gracias.